Con los doctores Jorge Costa y Francisco González hablamos del proceso de certificación y recertificación académica que otorga la Facultad de Medicina de la UNE. El proceso de certificación académica es un proceso mediante el cual un individuo obtiene un certificado de especialista en la especialidad que él decide actuar. Y a partir de ahí, este que es un proceso totalmente voluntario, este profesional entra en un proceso de recertificación académica mediante el cual va perfeccionando y actualizando los conocimientos y que este proceso al final de 5 años de haber adquirido sus conocimientos se presenta acá a la Facultad con toda la documentación pertinente que le certifique la redundancia lo que hizo y entonces se lo recertifica en la especialidad. Este proceso de recertificación dura también 5 años y su documentación está avalada o está tabulada de acuerdo a un baremo y es juzgada su actividad a través de 3 instancias por jurados locales y jurados externos a la universidad. ¿Hace cuánto tiempo se realiza este proceso? ¿Qué evaluación van haciendo ustedes de esto? El proceso comenzó en el año 2004. A partir de ahí, en los 5 años, en el 2009, se hizo la primera recertificación y venimos haciéndola todos los años y se entregan las recertificaciones en el mes de diciembre. Es decir, la recertificación se entrega a la documentación una vez al año. La convocatoria que hemos tenido es realmente auspiciosa. Hay más de un 30% de individuos que han certificado oportunamente, que han recertificado y hay que tener en cuenta que los que certificaron ahora últimamente todavía están en proceso de recertificación. Seguramente la idea es acompañar a estos profesionales una vez que egresan de esta Casa de Altos Estudios, doctor González. Sí, exactamente. Por eso es que la Facultad de Medicina está empeñada no solo en la enseñanza del pregrado, sino de acompañar a sus egresados a continuar el perfeccionamiento de las especialidades que han elegido. Por eso esto del proceso de certificaciones, que quiero aclarar que es voluntario y que da un aval académico al profesional que así lo quiere. Seguramente la oferta de posgrado que ofrece esta facultad es más que interesante. Sí, ocupa casi todas, no todas las especialidades, pero cerca del 80% de las especialidades están cubiertas por cursos, cursos de actualización de posgrado y cursos de actualización médica. ¿Hay algún tipo de plazos perentorios para inscribirse? No, la inscripción está siempre abierta, solamente que las entregas de las certificaciones se realizan dos veces al año y de las recertificaciones una vez.